¿Qué pedo gente? Andamos en un nuevo videito, vamos a probar los bows, este es un experimento rápido para la gente que tiene dudas de cómo funcionan los bows y yo era una de esas personas, por eso estoy haciendo este experimento y se los comparto para que tengan una idea más o menos de qué tanto sirve un exercise bow si no sirve, cuánto sube, cuánto no sube, yo tengo lamentables skills 105, tengo un 38.31% para subir a 106 entonces vamos a darle duro contra el muro, los dejo con este rolón que va a estar sonando, amen Perfecto gente, bueno, vamos a analizar qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó? Tenemos con que empezamos con 38.31 y subimos, bueno, bajamos a 35, eso quiere decir que subimos 3.31% con dos exercise bows eso quiere decir que por cada exercise bow vamos a subir 1.65%, esto quiere decir que vamos a usar un poquito más de 60 exercise bows ¿Y cuánto es eso? Pues nada más ni nada menos que 15.7kk aproximadamente Eso en caso para subir el 100%, pues si tú tienes skill 105 y tienes el 100% para subir a 106 necesitas 15.7kk para subir de 105 a 106 La neta, uff, cada quien, ¿no? Esto es para que se den cuenta, si a lo mejor tú tienes skill 110, 112, 100 te vas a ir dando una idea más o menos de cuántos necesitas, ¿no? Para que no digas, eh, voy a comprar 10 y voy a subir ahorita 5 skills en putiza Pues no Este, o a lo mejor dices, no, pues voy a ahorrar para 100 y voy a subir un chingo Pues para que tengas una idea un poco más clara de cuántos necesitarías para subir cuánto, ¿no? Y bueno, espero les haya gustado el video Si les sirvió, déjenle un like para que me ayuden con el canal Suscríbanse, vamos a estar subiendo contenido chingón, parecido Vamos a tener Bestiaris, Charms, proyectos de Rookguard, experimentos como estos Va a estar bien movido el canal, suscríbete y vamos a estar activos Machine Rain A no, bachamos al rato